Julio Frenk, el doctor Julio Frenk, no es más que uno más de los tecnócratas, de la mafia de tecnócratas expertos, como les dice López Obrador, que destruyeron a México. En el caso de él, pues se encargó de construir una operación para apoderarse de recursos del Estado y entregárselos a los organismos privados de medicina, de medicamentos, las farmacéuticas famosas. Y todo eso que aprendió, todos esos doctorados que presume, no fueron más que adoctrinamiento que recibió en Inglaterra, en los Estados Unidos, para que se memorizara el esquema que inició en Inglaterra Tony Blair, ¿verdad?, y que en los Estados Unidos impuso Obama. Se trata de una cosa muy sencilla. Durante los noventas, ochentas y setentas, la economía inglesa fue destruida con todo su sistema de salud por Margaret Thatcher. Después de eso, viene Tony Blair y dice, vamos a hacer un nuevo sistema de salud que va a dar atención universal a todo el mundo y el Estado lo va a financiar. Pero, lo que vamos a hacer son dos cosas. Uno, vamos a generar descentralización. Vamos a poner clínicas, digamos, regionales, que a su vez van a contratar a farmacéuticas, o médicos, o hospitales regionales, a los que se les va a pagar. Les vamos a llamar terciarización. Es decir, un tercero que interviene en el asunto de la atención médica. Y es un tercero privado. Segundo, vamos a establecer un criterio estilo T4, como el de Hitler, para decidir a quiénes vamos a atender y a quiénes no. No, más bien dicho, a quiénes vale la pena atender y a quiénes no vale la pena atender. Y es mejor dejarlos morir que regresen con sus familiares. Esos dos principios, la tercerización y escoger a quién va a vivir y quién no, lo trajo Obama a los Estados Unidos y por eso las protestas que hubo cuando ya los pacientes caían en manos de las aseguradoras con aquellos contratos, con aquellas primas que tenían que ir pagando y cada vez más altas. O las famosas juntas de la muerte, que decidían en los hospitales quién iba a ser atendido y quién iba a ser dejado morir. Eso fue lo que trajo Frank acá. Para eso le sirvieron los doctorados. Fue adoctrinamiento, lavado de cerebro. Llegó a hacer lo mismo con el Seguro Popular. Que se creyeron muy inteligentes, se dijeron, ah bueno, ya está destruido el Seguro Social y el ISTE, entonces vamos a hacer el Seguro Popular, va a ser atención universal para todo el mundo. No les vamos a cobrar, nada más van a ser unas cuotas módicas y va a haber primero, segundo y tercer nivel. Muy bien. Y para el tercer nivel vamos a destinar casi el 15, 20% del presupuesto total y le vamos a llamar gastos catastróficos. Cuando un paciente, mediante el permiso de un comité científico, así le llamaban a estos desgraciados, ¿verdad? Puede y tiene acceso a una operación oncológica, por ejemplo, o algún otro tratamiento o intervención en el tercer nivel, entonces sí lo vamos a pagar. Pero lo vamos a pagar en un hospital privado, ¿verdad? Y se fueron multiplicando los contratos, los acuerdos, los pagos a hospitales privados, que de otra manera estarían en quiebra, ¿verdad? Pero que les servía como rescate. Así que, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que fue el más escandaloso, el gobernador de allá destinaba casi el 20% del recurso total del Seguro Popular para los hospitales privados. Ese es el que está ahorita oponiéndose al Insabi. Porque el Insabi lo que pretende es rescatar esos recursos, especialmente lo de gastos catastróficos, para proporcionar medicina también de tercer nivel, primero y segundo, por supuesto, a toda la población, sin cobrarle ninguna cuota, ¿verdad? Y sin necesariamente hacer esos contratos con el sector privado, procurando mejor construir infraestructura del Estado, hospitales nuevos, contratar médicos, universidades, para que haya más médicos nuevos, ¿verdad? Que hacen mucha falta, especialistas hacen más falta, etc. Pero no ir a los acuerdos con el sector privado, donde el sector privado se roba los recursos del Estado, ¿verdad? Pretendiendo suplir lo que el Estado no tiene y condenando al Estado a que nunca los tenga, ¿verdad? Porque si los tiene, pues ya no va a contratar a los hospitales privados. No quieren que se levante la infraestructura, no quieren que se hagan más hospitales, tampoco que hayan más médicos, tampoco más especialistas. Por eso Julio Frank anda en esta campaña tratando de desacreditar la idea del Insabi, el esfuerzo, porque el Insabi es un esfuerzo para tratar de llevar pues atención universal a toda la población en el país. No son enchiladas y no se va a hacer en 15 días, se va a ir construyendo, se va a ir desarrollando, pero definitivamente ya no vamos a regresar al Seguro Popular, ya no vamos a pagar cuotas que se le van a entregar al sector privado o a médicos privados. Lo que hagamos de aportación al Insabi, que no se está pidiendo ninguna, pero si lo hubiera, pues porque nosotros pagamos impuestos, IVA, todo eso, bueno, pues eso va a ser destinado a nuestra salud, a nuestro servicio. No sin dificultades, por supuesto, no sin dificultades que se tienen que ir remontando, digamos, verdad, esta es una lucha de reconstrucción en nuestro país. Pero no se dejen apantallar por esos doctorados de Julio Frank. Los doctorados de Julio Frank saben para qué sirvieron, para qué sirven esos papeles, para que detrás de él, una bola de maleantes, se robaran 88 mil millones de pesos en estos sexenios, haciendo tranzas. La primera y la más conocida fue medicina de mil pesos, la facturamos en 10 mil, y nos quedamos con los otros 9 mil. Para eso sirvió el señor Julio Frank, de parapeto para los maleantes, que llegaron con Fox, Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto, para robarse esos recursos mediante tranzas vulgares, verdad, como la sobrefacturización de las medicinas. Así que no se deje impresionar por Julio Frank, es un maleante con doctorados, está doctrinado, cada doctorado significa lavado de cerebro, pero entre más doctorados traes, cuando vienes de Londres o vienes de Harvard o vienes de Yale, es que más te ha doctrinado. Así son las cosas, no se deje impresionar.